¿Samuel Rey de nuevo en el rancho? Pero si tú lo despediste. Y bueno, lo hice porque tuve una discusión con él, pero después de todo lo que pasó me da un poco de lástima. Van a necesitar mucho dinero para poder cubrir los gastos. Así que le dije que podía regresar apenas saliera del hospital. A ese, la nena Alcázar le va a cobrar de otra forma. Ay, mamá, por favor, ese no es nuestro problema. Ay, hija. Me asusta esa manía que tienes de ayudar a la gente. Un día alguien se va a aprovechar de ti y no quiero eso. Eso no va a pasar, mamá. Por Álvaro era de tu carácter. Eres uno de mis mayores orgullos. Pero bueno, si crees que tienes la situación controlada, Samuel Rey puede regresar. Pero si vuelve a fallar, se va para siempre igual que sus hermanos.